en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Fanny Zudia. Así es, muchísimas gracias, don Eduardo César. Carolina, como usted lo detalla, en primera instancia para garantizar el abastecimiento a cierre de año, por lo menos hasta el mes de noviembre, y en segunda instancia para contrarrestar los acaparadores. Porque esa es la situación que les preocupa a las autoridades del gobierno. Aquí en las instalaciones del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola se han hecho descargas de 2.000 quintales de frijoles ya provenientes de Nicaragua y también se está descargando otros quintales en otra cantidad de producción nacional este día y también el pasado tarde, noche y madrugada del domingo. Don Hernán Ávila, buenos días. Buen día, Fanny, buenos días a todos los televidentes de HCH. Claro que sí, ahorita estamos haciendo descarga de 1.500 quintales de frijol de la cosecha nacional, el fin de semana, el domingo, hicimos la descarga ya de los 2.000 quintales de procedencia de Nicaragua y el sábado anterior hicimos otra descarga de 1.500. Para esta semana tenemos alrededor de unos 3.000 quintales de frijol que se traerán de los departamentos de Lempira, departamentos del Paraíso, departamentos de Lloro y algunos de Olancho. Ahora, ¿cuánto costó esta compra de los quintales de Nicaragua y por qué comprar y no solo consumir producción nacional? ¿Realmente es que no hay en Honduras, don Hernán? No, la realidad es que la falta de credibilidad que tenía el Instituto Hondureño de Mercado Agrícola se nos ha sido un poco difícil que los productores nos pudieran soltar el grano. Ya con el convenio de Banadeza que hemos firmado, ya los productores que nos han vendido en estas últimas dos semanas ya han recibido su pago. Entonces eso ha hecho que consigamos frijol ya local pero previniendo a eso hicimos la compra de los 2.000 quintales de frijol de Nicaragua a un precio de 85 dólares el quintal que viene siendo alrededor de 2.080 a 2.100 lempiras el quintal. Importante destacar entonces para concluir ¿de dónde es el frijol que ahorita se está descargando? Hablábamos el fin de semana de producción de Olancho y del sector del Paraíso. Sí, este frijol que se está descargando en este momento es del sector del Paraíso, también otro sector que es de Lempira y de Lloro también estamos descargando. Y para esta semana vamos a recoger más grano en estos mismos departamentos. A mí una noticia positiva y es que han también recuperado algunos productores que se habían retirado de Lima. ¿Cuántos productores ha recuperado la entidad a la fecha? A la fecha hemos recuperado alrededor de 100 productores que no querían venderle frijol a la institución pero el trabajo de convencimiento, el trabajo de la firma del convenio que les hemos expresado, ha vuelto de esa credibilidad a la institución. Muchísimas gracias. Don Hernán Ávila con nosotros, Don Hernán muy anuente porque también el fin de semana nos explicaba todo el proceso y estuvimos nosotros aquí en Situ cuando estaban descargando también más producción nacional y también el frijol proveniente de Nicaragua. Estas son las instalaciones del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, IMA. Aquí en la bodega se está la descarga. Nosotros, Insitu, les hemos mostrado y también la recuperación de la credibilidad que dice Don Hernán también han dejado entrever con el trabajo directamente con los productores a nivel nacional quienes también siguen insistiendo en cambiar el precio de garantía y han tenido diferentes reuniones en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Nosotros vamos a estar pendientes de las reuniones y también la insistencia de los productores, por lo menos del grano básico, el frijol. Nuestro informe, compañeros, junto a Carlos Soriano, nuevamente con ustedes. Buenos días. Bien, gracias, compañera Fanny Zúñiga. Ocho de la... Bueno, ya las nueve de la mañana con un min...